Música Cuando éramos invencibles nos narra a lo largo de diferentes textos rezazos de nuestra historia que vienen a demostrar que no es un cúmulo de desastres sino más bien todo lo contrario, todo un rosario de acciones heroicas y de grandes situaciones muy muy importantes, así entendemos 400 años del imperio español un legado que todos deberíamos conocer y por supuesto defender porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia cuando éramos invencibles y ya saben que esta noche les estamos preguntando si creen ustedes si la justicia debería actuar de oficio contra Quim Torra simplemente por anunciar que tiene intención de cometer el mismo delito que sus compañeros sediciosos si ustedes creen que no, 905-80-81-40 y si creen que sí, 905-80-81-41 y seguimos con este asunto preocupándonos por cuál es la situación ahora del fugado de Carles Puigdemont el Parlamento Europeo ya ha anunciado hoy mismo que le cierra las puertas que tiene prohibición total de acceso a este fugado Carles Puigdemont a los edificios del Parlamento y a todos los edificios de la Unión Europea después de que la justicia española haya cursado una nueva orden europea de detención y entrega en su contra se trata de una decisión idéntica a la que tomó la Eurocámara en noviembre de 2017 cuando se estaba tramitando la primera euroorden contra el expresidente de la Generalitat que había huido a Bélgica a finales de octubre de ese año pero la reactivación de la euroorden por parte del juez Pablo Llarena contra Puigdemont por los delitos de sedición y malversación no implica su inmediata detención en Bruselas menos aún su entrega a España para que sea juzgado La demora en la entrega de Puigdemont a la justicia española podremos encontrar que está relacionada con la demanda sobre su inmunidad como euro parlamentario planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un trámite que sin duda tardará al menos un año en resolverse Puigdemont que se ha manifestado hoy ante el Parlamento Europeo ha dicho ante la sentencia que el Tribunal sabía que no había violencia pero que han hecho ingeniería procesal para poderles condenar Sabían que no había violencia el propio tribunal lo ha confirmado y no obstante eso han estado haciendo enginyería procesal para conseguir los efectos de una condemna por rebelión que es matar unos derechos y violar unos derechos políticos fundamentales me siento muy malamente por eso pero es una demostración más que tenemos razón que no hay garantías que no hay separación de poderes que no hay ninguna posibilidad de tener un judicio justo O sea que el fugado Puigdemont encima se permite el lujo de decir que la justicia española se inventa cosas para poder condenar a sus compañeros Bueno, el caso es que ahora con esta nueva euroorden estando ya condenados por sedición a sus compañeros teóricamente ninguna autoridad o administración de un país comunitario debería negar su entrega pero bueno, queda todavía la resolución de esa inmunidad que él ha solicitado por ser europarlamentario pero vamos, tendría que entregarlo ya, ¿no? Pero que este es un cobarde o sea, tú dices que es un conejo que sale corriendo y yo digo que es un cobarde primero, porque los que están en prisión hoy son unos sinvergüenzas es decir, han hecho lo que han hecho y están en prisión pero están aquí Pero han dado la cara Claro, están aquí, están en el juicio se han defendido como han podido etcétera, etcétera Sin embargo, este pie para que os quiero salió pitando y desde la puerta del Parlamento Europeo yo también puedo decir las chorradas que acaba de decir es decir, con kilómetros de distancia veremos a ver ahora qué tal le va cuando se reactive esa orden y efectivamente lo trinquen y lo traigan para acá Mucho me temo que se irá algún país por ahí bananero donde no le podamos echar el guante y no pueda venir hacia acá Pero vamos, lo que tenía que hacer el señor Puigdemont y tan convencido está de que esto está mal de que es malo o malísimo que venga aquí y defienda y que dé la cara y que haga y deshaga a ver si le dejan hacerlo Claro Pues es que él dice que no va porque no tiene garantías en España no Pero ni él ni el señor que robó un móvil en el metro Claro Bueno, la cosa es que Javier, tú y yo no vamos a afiliar al PSOE porque le está saliendo todo redondo ¿Tú crees que todo esto es bueno para el PSOE? No, pero la sentencia ya no tiene que indultarles ahora se lo están haciendo todos los jueces es una maravilla es un más franco Eso de que no tiene que indultarles el nacionalismo le va a seguir exigiendo un indulto Sí, pero se lo ha puesto muy fácil la sentencia y luego, claro es que van a cumplir dentro de dicen ya para navidades ya muchos van a disfrutar del tercer grado y el juez ahora reactiva y claro, te dice que en España se cumple la ley está saliendo redondo A ver, sí yo creo que la sentencia es cierto que le ha beneficiado de cara al indulto eso sin lugar a dudas a Pedro Sánchez porque ahora es única y exclusivamente cuando se ha manifestado contra el indulto ni él se ha manifestado bueno, se ha manifestado sus ministros pero hasta ahora no había dicho absolutamente nada del indulto Pedro Sánchez es decir, entrábamos en campaña hemos entrado sin saber qué iba a hacer con los golpistas claro, ahora ya no le interesa ni mucho menos sobre todo porque además creo que la pena ha ido muy acorde con lo que pretendía la abogacía del Estado y entiendo que de esa manera también se ha satisfecho la voluntad de todos pero yendo a nuestro personaje del día señor Puigdemont al fugado al fugado Puigdemont yo siempre seguiré diciendo alto y claro haré esta reflexión en alto pero es necesario conocerlo ¿quién le está pagando el casoplón y su estancia de paseo por Europa llevando dos años llevando dos años al señor Puigdemont es decir tiene que estarse pagando a alguien porque evidentemente un tipo que ha pedido que le paguen el suelo de diputado ahora porque al no haberse diagnosticado vamos a decirlo así o el juicio no haber resuelto que era una rebelión pues parece ser que tiene opciones o tenía opciones de pedir el sueldo de diputado pues un tipo que solicita ese sueldo ¿quién le puede estar pagando sus paseitos por Europa y su casoplón? esto es lo que a mí me preocupa que haya todavía gente aunque haya una disposición porque si lo están pagando todas estas asociaciones independentistas es entonces cuando sí que tenemos que mirar nosotros para atrás y ver que había una intervención en las cuentas de la Generalitat que el señor presidente del gobierno en funciones a la sazón Pedro Sánchez derogó en el momento en el que bueno fue investido presidente que esa intervención de cuentas lo que nos hace ver es el destino nominalista de todo el dinero que se bueno que se destina por parte del Estado de la Generalitat y de esa manera podríamos comprobar si se está destinando o no a asociaciones que puedan estar vinculadas con el independentismo del señor Puigdemont porque a nadie se le puede escapar que un tipo que pide el sueldo de diputado está claro que alguien le tiene que estar sufragando esos gastos y que no forman parte de una herencia de una abuela alguien le tiene que estar sufragando esos gastos para que esté con esos cartelitos amarillos tratando de dinamitar la convivencia en España que no es otra cosa que lo que están persiguiendo por eso yo creo que en ese sentido tenemos que ser mucho mucho más férreos en nuestros posicionamientos y seguir insistiendo y castigando con ese argumento Bueno yo la verdad es que una vez que ya está condenado tampoco creo que sea demasiado trascendente el tema la influencia va a ser mucho menor lógicamente porque ya tiene una condena en firme he estado mirando los medios extranjeros esta mañana la verdad es que los medios tanto de izquierdas como de derechas eran bastante tibios no había ninguna crítica importante a la sentencia en ningún sitio por lo menos que yo haya visto simplemente se destacaba en la mayoría de los medios en primera página se destacaba que había pasado esto se destacaban las manifestaciones y poco más pero ya como te digo no había ninguna crítica importante a que hubiera habido a que a identificar esta sentencia como una represión del Estado español eso por lo menos no lo he leído en ningún medio más vale podría haber ocurrido y luego en cuanto a si va a haber extradición o no eso ya está en manos de la justicia belga sabemos que el delito de sedición allí no existe por lo tanto hay ciertas dudas sobre si van a conceder o no la extradición y puede pasar cualquier cosa lo mismo le seguimos viendo allí durante años bueno y respecto al indulto como bien saben como se ha comentado en esta mesa durante mucho tiempo Pedro Sánchez cada vez que era preguntado miraba hacia otro lado y no contestaba ahora ya empieza a cambiar el discurso y el presidente del gobierno de Funciones asegura que él ha sido muy claro al expresar el absoluto respeto y acatamiento del ejecutivo central a la sentencia y ha definido este acatamiento como el íntegro cumplimiento del fallo judicial negaba así veladamente la posibilidad de conceder un indulto a los sediciosos condenados y eso es lo que más o menos también veladamente trataba de aclarar hoy mismo la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo que no se pueden hacer interpretaciones el presidente fue ayer muy claro las sentencias se acatan y su acatamiento consiste en su cumplimiento y su cumplimiento como él dijo íntegro esto no tiene más interpretación lo quiso dejar claro porque forma parte del respeto también a la propia sentencia así que no hay ningún tipo de interpretación que hacer desde el PP Pablo Casado que le ha dicho que si quiere tener credibilidad pues que rompa con los separatistas si Pedro Sánchez quiere tener el apoyo del Partido Popular para afrontar el desafío de los independentistas y quiere tener alguna credibilidad con España lo que tiene que hacer es romper hoy mismo todos los acuerdos que tiene con Esquerra Republicana y con Yus Pelcat porque sus máximos líderes y candidatos han sido condenados en firme por sedición por tanto Pedro Sánchez ya está tardando en romper los 40 acuerdos de gobierno municipal y el acuerdo provincial en la Diputación de Barcelona que tiene con estos partidos a los que por cierto les debe el gobierno a día de hoy él sigue siendo presidente del gobierno gracias a los votos de los partidos independentistas desde Ciudadanos le han dicho lo mismo Inés Arrimadas le dice Pedro Sánchez que deje de mirar hacia otro lado y que deje de mantener esa relación tan buena con los separatistas el gobierno de España está mirando para otro lado está quitando hierro al asunto está diciendo que no descarta reunirse con Torra pero ha descartado la reunión con Albert Rivera y con los constitucionalistas para poner soluciones encima de la mesa no nos podemos permitir un gobierno de España que le quita hierro a lo que está pasando en Cataluña a lo que estamos sufriendo los catalanes no independentistas en Cataluña y que encima diga que bueno que a lo mejor se reúne con el señor Torra como ha dicho el señor Ábalos hoy y desde Podemos cuál era la postura que iba a mantener la verdad es que nos intrigaba estarán a favor en contra de la sentencia y la verdad es que Pablo Iglesias una vez más nos ha vuelto a sorprender inventándose una nueva extraña conspiración resulta que la sentencia del Supremo no es más que una excusa del PSOE para hacer un acuerdo con el PP y tengo yo la impresión de que a lo mejor el asunto de la sentencia en Cataluña es una excusa estupenda para el Partido Socialista para irse a poner de acuerdo con el Partido Popular y como ya están de acuerdo en lo de Cataluña pues por la misma no derogamos la reforma laboral por la misma no le subimos los impuestos a los ricos por la misma no publicamos la lista de amnistiados fiscales por la misma no afrontamos el cambio climático por la misma hacemos políticas de derechas a lo mejor para el Partido Socialista la sentencia de ayer es la excusa perfecta para gobernar con el PP Fíjense que ha lambicado el tema para cerrarla el final el asco a mi sardina ha tardado en pensarlo esto Sí pero es que además no convence a nadie esto hombre ya o sea esto es un discurso absolutamente vacío es decir antes incluso me podía estar convencer a mí fíjate en alguno de los discursos decías oye pues parece que llevas razón pero es que yo creo que llega un momento en el que ha perdido la credibilidad total y absoluta entonces hace un requiebro para llegar al PP llegar a gobiernos del PP al pacto del PP a pactos con el PSOE pero te da un repaso de todo pero además es que encima se le nota cansado fuera de lugar yo creo que ha llegado a su techo político es decir hasta aquí ha llegado Pablo Iglesias entre otras cosas porque no ha sabido controlar su propio partido es decir porque acusaba a todo el mundo de ser partidos digamos presidenciales poco menos que dictatoriales y resulta que el que aplicaba esas propias leyes él era el mismo prueba de ello es las divisiones internas que ha tenido fruto de su ego absoluto y total entonces bueno es previsible que haga este tipo de declaraciones porque está con el agua al cuello básicamente está con el agua al cuello con respecto a lo que dice Ciudadanos bueno pues me alegro que piense en esto y a lo que dice el Partido Popular me alegro que haga las declaraciones en la puerta de la catedral de Ávila porque hoy era Santa Teresa y me imagino que ha estado allí como diputado que fue por Ávila y entonces bueno pues lógicamente lleva razón Pablo Casado diciéndole oiga usted debe de romper con esta gente han sido condenados en firme oye por menos casi que nos montó una moción de censura entonces pues mire rompa con esta gente que están condenados en firme yo hasta donde sabemos Rajoy no estaba condenado en firme en ninguna causa ni nada parecido sin embargo le sirvió de excusa ahora lo que debería hacer es romper con todo tipo de nacionalistas donde tiene pactos de gobierno por toda Cataluña incluso acuerdos de gobierno a nivel nacional hubo un tiempo que se especuló acerca de la posibilidad de que Pedro Sánchez pudiera aplicar el 155 nos acordamos aquí lo hemos hablado yo siempre he defendido la hipótesis de que un señor en este caso es presidente en funciones que no cree en España es muy difícil que pueda aplicar un artículo que favorezca la unidad del país Pedro Sánchez no cree en España no cree en España tanto es así que le ha dado plenas atribuciones al PSC en Cataluña para actuar según le vengan gana en cada momento es verdad es verdad que esta sentencia ya le ha facilitado mucho porque uno le evita lo decíamos hace un momento la posibilidad del indulto le blanquea un poco esa decisión y dos si hay que intervenir con otro tipo de ley pues puede utilizar la ley de intervención directamente de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad y de esa manera se evitará cualquier otro tipo de actuación pero esa es la realidad que tenemos pero ahora hay otra mucho más dramática ya sabemos que el señor presidente del gobierno en funciones no cree en España que ese entusiasmo que le dio con el 155 era producto de la reacción ante la bandera de España del señor Rivera en el parlamento catalán que por otro lado también era absolutamente electoralista y no valía para nada pero bueno anduvieron allí dos o tres días entre ellos a ver quién era más patriota de salón que ninguno de los dos lo ha demostrado porque si Albert Rivera hubiera sido un patriota de verdad debería haber hecho algo en Cataluña cuando los catalanes le dieron la confianza mayoritaria en Cataluña no que su inacción ha provocado que el PSC crezca y Ciudadanos cada vez se haga más pequeñito bien pero el señor Sánchez tiene una oportunidad de oro para decirle a todos los españoles no solamente a los que le votan en Cataluña sino a todos los españoles de que realmente es un presidente que cree en España y que merece ser presidente del gobierno representando a todos los españoles y no es otra cosa que no solamente romper los pactos como decía Pablo Casado en los 40 ayuntamientos y la deputación sino también romper ese pacto miserable que tiene Navarra con los socios proetarras que lo son que lo son que Bildu es el heredero de ETA que es una afrenta a las casi 900 víctimas de ETA a los 400 asesinatos sin resolver todavía y que gracias a esos etarras que muchos de ellos están en la cárcel podrían resolverse si realmente se les presionara para que dieran información al respecto bueno pues ahora Pedro Sánchez tiene una oportunidad única e indiscutible para que los españoles nos sintamos dignos de él ¿tú crees que lo hará? vamos a ver la oportunidad desde luego Morja os quería felicitar como tú eres del Partido Popular pues os quería felicitar porque desde luego estáis llevando esta nueva imagen del Partido Popular de una forma fantástica os estáis merendando a Ciudadanos o se se ha merendado solo desde luego no bueno si ellos han ayudado mucho sí eso no cabe la menor duda pero lo estáis haciendo muy bien porque estáis transmitiendo una imagen mucho mucho más moderada desde luego ahora lo tenéis más fácil porque ya está ahí Vox capitalizando el discurso de derecha dura y ya es mucho más difícil que se identifique al Partido Popular con esa derecha dura como se hacía antes que no existía un partido a su derecha yo creo que eso también nos ha venido muy bien y entonces se nos está dando la oportunidad de comeros vamos comeros vivos a ciudadanos que por cierto como tú dices se lo tiene bien merecido pero no estoy de acuerdo contigo en lo del PSOE el PSOE yo creo que es el partido si hay un partido que sea de verdad sistémico que represente al régimen del 78 ese es el PSOE porque el PSOE es el partido que siempre está cuando hace falta cuando hace falta estabilizar el régimen y Pedro Sánchez lo está llevando bastante bien el tema a mí desde luego me da la impresión de que lo está llevando con una mano izquierda muy buena está conformando a la mayoría de la gente está demostrando que puede ser que puede manifestar que puede ter firmeza cuando quiere y que puede ser también aplicar la fuerza justa diría yo que sería la frase pero claro todo esto ¿para qué? para conseguir estabilizar un régimen que muchos de nosotros queremos cambiar pues esa es la crítica que le hago yo al PSOE y que desde luego creo que el PSOE es una vergüenza que esté ahí para eso y por otra parte podemos tres cuartos de lo mismo porque podemos todo su discurso rupturista ha desaparecido ahora no les oyes más que hablar de cuestiones identitarias y luego siempre andar con la cantinela bastante demagógica que andan siempre de políticas económicas que no llevarían a ningún lado y que nos sacan totalmente de la realidad como yo les he criticado en multitud de ocasiones pues ahora hablamos de economía cambiamos de tema pero antes todavía nos da tiempo de mostrarles una imagen lo comentábamos hace unos minutos en Twitter se está denunciando ya la profanación de tumbas efectivamente hemos encontrado como pueden ver ese mensaje de Alvise Pérez que dice cobardes nacionalistas catalanes que no siendo capaces de vencer a los vivos se van al cementerio militar de Barcelona a intentar vencer a los muertos profanando tumbas de soldados españoles no habéis perdido el honor porque nunca lo habéis tenido y se ve una imagen de los nichos que presuntamente hayan podido ser profanados bueno es a eso a lo que os referíais antes en fin nosotros vamos a cerrar bloque relacionado con Cataluña vamos a entrar en materia económica porque como saben hoy el gobierno ha rebajado las previsiones de crecimiento algo que nosotros venimos ya desde hace semanas advirtiendo desde este programa hasta hemos hecho un especial hace poco la semana pasada sobre la situación económica sabiendo que estamos en puertas de una recesión por eso de inmediato entramos en ese otro asunto pero les vamos recordando cuál es la pregunta que les estamos haciendo esta noche creen ustedes que la justicia debería actuar de oficio contra Kim Torra por amenazar con volver a llevar a cabo el mismo delito por el que han sido condenados sus compañeros de esta edición si ustedes creen que no 905-80-81-40 y si creen que sí 905-80-81-41 en un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa no te dejará Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y le recordamos la pregunta que hoy les hacemos. ¿Debería la justicia actuar de oficio contra Quim Torra por prometer que va a cometer el mismo delito que sus compañeros condenados por sedición? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Entramos en capítulo económico porque resulta que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha rebajado en una décima la previsión de crecimiento económico para este año, del 2,2% al 2,1%. Para el 2020 también corrige una décima a la baja su proyección anterior, del 1,9 al 1,8. Estas son las nuevas previsiones que contempla el cuadro macroeconómico recogido en el plan presupuestario que ha enviado a la Comisión Europea. El Gobierno se compromete a subir las pensiones un 0,9% e incrementar el sueldo de los funcionarios un 2%. La verdad es que ante estos números, los prestigiosos economistas que se integran en los llamados cuatro jinetes han preparado ya una carta denunciando la falsedad de las cifras de la economía española. Y uno de esos cuatro jinetes es Juan Carlos Barba. O sea, que don Juan Carlos, cuéntenos cuál es el asunto que ustedes están denunciando ahí. La denuncia viene sobre todo porque consideramos que es imposible que se cumpla esa previsión que va en el plan presupuestario que va a remitir hoy o que habrá remitido ya el Gobierno a Bruselas, ese plan presupuestario para 2020. Recordemos que estamos sin presupuestos y por lo tanto ellos tienen que facilitar alguna información a Bruselas para que comprueben ellos o por lo menos ellos sepan cuáles son las intenciones de ingresos y de gastos y especialmente de déficit que es lo que interesa a Bruselas. Recordemos, la economía se está parando a marchas forzadas. Hemos tenido otro nuevo dato que acaba, ha salido hace un par de días, bueno, salió el viernes concretamente. Las ventas de grandes empresas, que es el dato que mejor correlaciona con el PIB, ha caído hasta el 1,6%. Esto nos está indicando que la economía claramente se está parando porque los indicadores adelantados nos están diciendo lo mismo. El 2,1% lo veo optimista, pero esto no es precisamente lo que más preocupa a Bruselas. Lo que más preocupa a Bruselas es el balance entre ingresos que tienen las administraciones públicas españolas y los gastos que tienen. Y tenemos también datos muy preocupantes. A mes de junio, según el Banco de España, tenemos una proyección, ya confirmado, 4.000 millones más de déficit que el mismo mes del año anterior, del año 2018. Que vayamos al mismo déficit con esas cifras, pues lo veo francamente difícil porque los ingresos tributarios fundamentalmente están bajando y sin embargo el gasto no está bajando ni muchísimo menos. Por lo tanto, lo previsible, tal y como van las cosas, para mí es que vayamos más bien hacia el entorno del 3% de déficit este año. Esa cifra no se va a conocer definitivamente más bien hasta el mes de febrero del año que viene. Y ahora en este plan presupuestario se ha comprometido a dos cuestiones que yo creo que son también muy electoralistas. Una es lo de las pensiones, el 0,9%, tenemos la inflación en el 0,1%. Evidentemente hay pensionistas que están fatal, que tienen pensiones muy bajas, pero hay otros que están muy por encima de la media de ingresos del país. Recordemos que hay casi 3 millones de pensionistas que tienen más de 1.500 euros de pensión. Entonces yo no veo lógico que haya una subida lineal, ni muchísimo menos. Si veo bien que se intente que esa gente... Tanto el PSOE como el Podemos están prometiendo la equiparación de la subida de las pensiones al IPC. Que el IPC de momento está negativo, no pasa nada. Eso no es lógico, o sea, eso es electoralista. Pero el propio Banco de España la semana pasada advertía que el ligar el incremento de las pensiones al IPC hacía que no pudiéramos garantizar el futuro de las pensiones. Y lo lógico sería, ya que estamos en un falso... en nuestro sistema de pensiones, no es un sistema de capitalización, sino que es realmente de reparto, pues que tendiéramos a una mayor equidad en las pensiones. No puede ser que haya un sistema tan tan desigual. Estoy preparando precisamente un artículo sobre ello, en que estoy haciendo el cálculo del GIN y de las pensiones, y es casi igual que el del conjunto de la economía española. De todos modos, que diga usted que los pensionistas que cobran 1.500 euros se pueden dar con un canto en los dientes, me parece un poquito desgarrador también, ¿no le parece? No es eso. Yo creo que nuestros pensionistas pobres, que se han dejado la sangre trabajando toda la vida, cobran una miseria, y si alguno de ellos cobra la máxima, que sea 1.500 euros, y que nos lleven las manos a la cabeza... Javier, no, la máxima son 2.659 euros. Sí, pero que la mayoría, como usted ha dicho, cobran eso, que no se puedan quejar, oye, yo creo que sí. No, no, no es eso, Javier. Es que hay que tener en cuenta que la esperanza de vida a la jubilación, hoy día para una persona que va a cobrar la pensión máxima, es como promedio casi 24 años. Entonces, en esas condiciones, nadie, de toda la gente, o sea, bueno, nadie, quiero decir que como promedio van a recibir muchísima más pensión de lo que han sido sus cotizaciones sociales. Entonces, es un sistema de reparto, se convierte de facto en un sistema regresivo para las pensiones, en un impuesto regresivo para las pensiones altas, esa es la realidad del sistema de pensiones. Bueno, yo siempre he dicho que es una estafa piramidal. Y luego, lo otro que tenemos es el tema del 2% de subida a los funcionarios, ahí estamos en lo mismo. Las condiciones laborales de los funcionarios, como promedio, son un 24% mejores que la de los trabajadores del sector privado. No tiene sentido el seguir subiéndoles salarios porque, en primer lugar, es regresivo, una vez más, especialmente en lo que, en este caso es lo contrario, es en lo que atañe a los funcionarios de menor nivel, que es donde hay mayor diferencia en salarios, no a la gente de niveles superiores del funcionariado, que ahí suelen ganar menos que en el sector privado. Y, por lo tanto, una vez más tenemos a trabajadores pobres pagándoles su sueldo a trabajadores ricos. Entonces, vivimos una paradoja en que esto no es la explotación del trabajador por el capital, que bueno, que también hay algo de eso, evidentemente, sino que es también la explotación del trabajador por el trabajador. Yo, personalmente, creo que es un mal reparto del tesoro y de la riqueza. Porque si el gobierno no se gastara el dinero en un montón de patrañas que no nos interesan a nadie y que lo hacen por sus soropeles y por sus cuestiones identitarias y soberanistas y repartieran mejor el dinero en lo que más hace falta, como, por ejemplo, en pagar a nuestros jubilados y pensionistas, mejor no sería de todos. Lo que te quiero decir con esto, Javier, es que están aquí gastando, comprometiendo un gasto público que probablemente nos va a llevar a que Bruselas nos obligue a hacer más recortes a finales del año 2020 para beneficiar y a subir impuestos. Probablemente para beneficiar a un sector de la población que no es el que está más necesitado, excepto en el caso de las pensiones bajas, que ahí sí que me parece bien. Bueno, no sé qué opinan por aquí. Bueno, yo creo que la ralentización de la economía, desgraciadamente, es un hecho. Me gustaría saber un dato que no conozco y que otros años sí conozco, que son los aplazamientos de IVA de los autónomos. Es decir, es un dato muy significativo porque el autónomo, cuando no puede afrontar el pago de ese IVA, solicita el aplazamiento. Cuando los aplazamientos se disparan en los IVAs, y sobre todo en los autónomos y en las pymes, es un dato muy malo, porque normalmente los autónomos que pueden pagar el IVA lo pagan de forma inmediata para quitárselo del medio. Sin embargo, cuando no llegan, solicitan este tipo de aplazamientos. A mí me gustaría conocer el dato porque en otras ocasiones se podía hacer una comparación. Me comprometo a buscarlo y traerlo a la mesa alguna noche. Pero sí que es cierto que efectivamente estamos viviendo un momento de ajuste, estamos viviendo un momento de enfriamiento de la economía, y desgraciadamente los políticos, en este caso Pedro Sánchez, está a otra cosa. Si está a otra cosa, le interesa más bien poco o más bien nada la situación económica. Lo único que le interesa es sacar a Franco del baño de los caídos. Esa es la prioridad. En fin, hacerle que se reúna con su viuda. Y bueno, pues fenomenal. Todo muy bien, que es lo único que le parece. Ahora, en materia económica, efectivamente, Juan Carlos apunta que seguimos con los presupuestos de Montoro. Nunca unos presupuestos dieron para tanto. Yo creo que Montoro debe estar muy satisfecho. Lo peor es que Pedro Sánchez votó en contra. Los votó en contra. O sea, Montoro debe estar muy satisfecho. Aparte de estar cuidando a sus nietas, que decía el otro día en una entrevista, yo creo que debe estar muy satisfecho de esos presupuestos que están sirviendo para dos gobiernos distintos, aun habiéndolos votado en contra. Bueno, lo que es una realidad es que lo antes posible de este país necesita tener un gobierno, urgentemente, que tome medidas concretas con la economía. Porque vamos a una deriva absolutamente negativa en cuanto a economía se refiere. Y bueno, si hablamos del tema de las pensiones, que lo habéis tocado antes por aquí un poco, ya ni que contar. Es decir, las pensiones que lo vemos día a día, yo en mi experiencia profesional, en el turno oficio, ves cada disparate de pensión a la mínima. Es decir, pensiones de 400, de 600, la mayoría. O sea, la mayoría son de 600 euros, de 490, de 500. Es decir, es muy difícil encontrarte una pensión fuera de lugar, por encima de los 1.000, 1.000 y pico euros. Y cuando te la encuentras, generalmente es de un matrimonio que solo cobra una pensión, que cobra el marido o cobra la mujer. Con lo cual, me da lo mismo. Es decir, porque bueno, si dices, bueno, tienen dos pensiones, cada una es de 1.500, bueno, pues oye, se juntan con 3.000. Pero en la mayoría de los domicilios de los españoles suele haber una pensión, de momento, ¿no? Ya eso va cambiando, pero de momento es así, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que no se estén tomando medidas de forma inmediata con la gestión de la economía. Es que no puede tomar medidas porque la ministra Calviño ha negado, la mayor. Ha dicho que si hubiese una recesión, que ya lo diría, que no mentiría. Entonces, ¿qué responsabilidad? Como Zapatero, como hizo Zapatero. Como Zapatero. Cuando estábamos en la Champions League de la economía mundial. ¿No tiene ninguna responsabilidad política esta señora, por decir lo que está diciendo? La misma que ante los atesores, ninguna. Hacen barbaridades con la economía, dicen cosas que no son ciertas y luego se van de rositas a su casa. En cuanto a lo de las pensiones, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si no, que se haga un sistema de reparto para garantizar una pensión mínima con un sistema de capitalización y que cada uno se pague la jubilación que quiera. Bueno, eso está bien, es una propuesta liberal y eso está bastante bien. A ver, yo tengo varios miedos. El primero es lo que va a pasar después del 10 de noviembre, porque evidentemente si se aprueban unos presupuestos en connivencia Podemos-Partido Socialista, evidentemente... ¿Más gasto? No, es que nosotros tenemos una máxima, tenemos que cumplir una serie de requisitos de Europa. Esto se va a ir directamente. Esos acuerdos que tienen, bueno, con luz y taquígrafos, como es el caso de la subida de sueldos a los funcionarios, que a mí me parece que, evidentemente, bueno, pues lo podrán ver reconocido. Ellos lo sufrieron durante la crisis también, que se les congeló y demás. Pero es que es verdad que si España no lo puede hacer, lo que no puede es cargar a la clase media con más impuestos, como van a cargar a las sociedades, porque van a cargar a las sociedades con más impuestos, y luego tasas a grandes empresas que generan mucho tejido y mucho capital humano laboral, como es el caso de la tasa Google, que va a impedir que otras grandes empresas, con el Brexit, quieran venir a España. Al final son medidas tan de andar por casa e inmediatas, electoralistas, que no se dan cuenta que la economía es un ciclo a medio plazo. Entonces, si tú estás poniendo barreras económicas a la entrada de inversores en España, pues lógicamente luego no vamos a tener cómo sufragar ni ese aumento de pensiones ni cómo sufragar ese aumento de gasto público en el caso de la subida de suelos a los funcionarios. Es cierto que han dejado caer, que van a reducir un poco lo que digamos el capítulo 1 general, es decir, el gasto del Estado como tal, pero yo no me lo creo. No me lo creo cuando el propósito es precisamente la subida de impuestos y la subida de carga impositiva. Mi miedo es ese, que esos presupuestos que ahora están funcionando bien, pero que los que acometamos para 2020, que evidentemente lo harán porque ha dicho Pedro Sánchez que si él es presidente, ningún diputado se va a tomar vacaciones para que saquen los presupuestos de una manera inmediata, bueno, pues evidentemente mi miedo es que esa connivencia Podemos-Soe nos genere un agujero social y económico en España de muy difícil salida, de muy difícil salida. Ya de momento me parece una barbaridad que se castigue a las sociedades con más carga impositiva, pero es que encima que suban impuestos, porque a ver lo que consideran ellos, como decía Pablo Iglesias, los ricos, es que ellos para Pablo Iglesias los ricos es la clase media, exceptuando él, que él sí que tiene su casoplón en Galapagar, que está muy por encima, pero para él los ricos son la clase media, España es clase media principalmente. Si me permite, Borja, bueno, esto es mi opinión, yo no creo que vaya a haber gobierno PSOE-Podemos en ningún caso, porque Podemos yo creo que está excluido de la ecuación por parte del mismo PSOE, pero bueno, aparte de eso, el tema de sociedades, yo creo que aquí en general buena parte de la gente, y aquí incluyo sobre todo a Podemos, no entienden que el impuesto de sociedades es un impuesto intermedio, que el impuesto de sociedades realmente si se sube, lo único que vamos a hacer es bajar la inversión, y que en una economía como la española necesitamos inversión. Luego puede uno, si realmente tiene una ideología de izquierdas, pues decir, pues bueno, voy a subir los impuestos sobre el capital, especialmente las rentas del capital más altas, si ellos lo quieren hacer, pero tampoco se pueden hacer grandes fantasías con esto. Hace poco hice un estudio al respecto y la capacidad de recaudación que tenemos en el mejor de los casos, subiendo los impuestos casi casi al máximo mundial sobre la renta de las personas físicas y sobre las rentas del capital, sería unos 30.000 millones de euros, la capacidad recaudatoria y eso sin tener en cuenta los efectos de segunda vuelta que podría haber de disminución de rentas ante esta subida de impuestos. El pretender que con eso vamos a financiar todo lo que pretenden financiar Podemos, es de locos, o sea, eso no va a pasar nunca, o sea, el igualar nuestro sistema educativo con el sistema educativo francés, nuestro sistema sanitario con el sistema sanitario francés, el sistema de pensiones con el francés, el gastar lo mismo que gasta el Estado francés per cápita, eso es, las cantidades son como cinco veces mayores, esa capacidad de recaudación, entonces eso es totalmente inviable, aquí lo que hace falta en España fundamentalmente es producir más y mejor para que tengamos mejores salarios, mucha más gente que gane más dinero y que por lo tanto esa gente pague sus impuestos y consigamos tener mejores ingresos fiscales, hay que hacer medidas para que impulsar la economía española y especialmente impulsar la industria de alto valor añadido que genere buenos puestos de trabajo y eso se hace con mucha inversión tanto del sector público como del sector privado y no se hace desde luego pensando que, como parecen pretender, que esto va a pasar como por arte de magia porque eso no va a pasar jamás. Eso se hace con un gobierno que potencia mediante beneficios fiscales la creación de empleo, la creación de empresas, pero es que en este país ser emprendedor y pretenderte ser empresario es tirarte al abismo. Y con un buen sistema universitario. Aquí nos frían a impuestos, aquí tener personal contratado es dificilísimo, aquí los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que suponen más del 80% del tejido empresario de todo el país las pasan canutas porque no tienen ningún tipo de ayuda y les forran a impuestos. Pero hacen falta muchas más cosas. Claro que hacen falta muchas más cosas, pero ¿qué tal si empezamos por un gobierno que echaba una mano en vez de gastarse el dinero en otras cosas? O por bajar las cotizaciones sociales, por ejemplo, a los empresarios. Por ejemplo. El invitado que tuviste aquí es uno de los mayores problemas, el tema de las cotizaciones. ¿Os habéis olvidado del estado autonómico, lo que nos cuesta? También a lo mejor sería una manera de eliminar el estado autonómico. Desde luego eliminar gasto superfluo, evidentemente. Sería un detalle, sí. Sería un detalle y de eliminar funcionarios a dedo, por ejemplo, también. Es que eso, a ver, ese es un discurso que tiene Vox, que yo lo he hablado muchas veces con dirigentes de Vox. Bueno, pero lo del estado autonómico, pero la realidad, el problema es de no haber gestionado una administración. Los funcionarios, eliminar funcionarios, no sé a qué funcionarios se pueden eliminar en España, que sea posible. O sea, eliminar el capítulo 1, funcionarial, es imposible. Imposible, puedes eliminar cargos de libre designación, pero esos son un 0,05% de cualquier, como muchísimo, de cualquier administración. Teniendo presente que el capítulo, por eso te digo, que es que cuando yo escucho... ¿Alguna posibilidad habrá de reducirlo? No, pero sí, todo siempre es posible. Seguramente Juan Carlos tenga más datos de cuántos funcionarios reales hay y cuántos hay... No, pero a ver, no tenemos demasiados en España. Solamente un detalle, ninguna administración regional, que tú quites sus competencias y que las centralices en el estado, vas a poder eliminar el capital humano, es decir, al funcionario, en lugar de pagarle la comunidad autónoma, lo va a pagar el estado. Estamos hablando de administración paralela, estamos hablando que hay instituciones... No, no, pero el funcionario del estado tú no te lo puedes quitar. No, pero yo estaba hablando de funcionario porque viven como funcionarios. Lo que me estaba refiriendo de administración paralela, te vas a Cataluña, Andalucía, Andalucía es el caso que más... No, pero Andalucía son otros... Bueno, pero es que eso pasa en todas las comunidades autónomas, es que el 50-60% del gasto andaluz se va en administración paralela. Pero ¿qué es la administración paralela? Hay organizaciones, organizaciones que tienen... ¿Subvenciones y asociacionismo? Bueno, pero eso se elimina de los presupuestos. Organizaciones de la administración que tienen presupuestos de 17-18 millones y se van 15 en personal, por ejemplo. Pero a ver, es que esto es un discurso, el mantra de las comunidades autónomas, yo es que como estoy en contra, porque creo que ya tienen muchísimas competencias las comunidades, pero yo estoy a favor de recuperar algunas competencias, pero no la eliminación de las comunidades. Entre otras cosas, porque vuelvo a decir, es que cuando se habla y se le dice a los telespectadores, no, es que hay que reducir grasa del estado autonómico. Mire, usted, podemos reducir subvenciones a chiringuitos, todas esas cosas, yo estoy de acuerdo. Pero eliminar a funcionarios es imposible, porque ese funcionario que deja de ser funcionario de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pasa a ser funcionario del estado. Y le va a pagar en vez de la comunidad, el estado. Es decir, el capítulo 1 va a ser exactamente el mismo. Si realmente ese número es necesario. Pero que no puedes, laboralmente, Javier... Cuando hablas de funcionarios, yo estoy encantado de que tengamos muchísimos funcionarios que sean policías, maestros, bomberos, médicos, estos funcionarios. Pero administrativos, estoy convencido que tenemos el exceso. Pero Javier, vivimos en un estado de derecho. Y es el mismo estado de derecho para un policía que para un administrativo en una administración regional. Es decir, tú no puedes decir que a mí me sobra un administrativo y por el artículo 33 te lo quitas de en medio, porque él tiene unos derechos consolidados, entre otras cosas, como funcionario. Por tanto, ese discurso es falaz. No, pero no me personalices en un funcionario. No, digo un ejemplo. ¿Cuántos funcionarios necesita la administración para funcionar? Esa sería la primera pregunta. Pero que ese es otro debate. Ese es otro debate. Eso es que no saquen plazas, no convoquen plazas de funcionarios. Pero que el debate de que eliminando las autonomías te quitas carga de capítulo 1 laboral es falaz. Bueno, bueno. Capítulo 1. Eso que lo que has comentado tú antes no es capítulo 1. A los diputados autonómicos no les contamos, ¿verdad? No van en el capítulo 1. Y cuando se ponen 6 asesores... Es otro capítulo que también podríamos ahorrar. Es un discurso recurrente que no hay... 17 parlamentos, con cuántos diputados cada uno de ellos... No, y cuando un concejal se pone... Pues tendrías que ampliar el número de congresistas. Claro, no, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando un concejal en un pueblo se pone 6 asesores, eso no gasta. No, pero es que eso no es verdad. Ah, que no es verdad. No, porque eso está regulado. Que, hombre, claro, lo paséis entre vosotros. ¿Tú sabes cuántos pueblos de menos de 5.000 habitantes hay en la Comunidad de Madrid? Te digo cuántos. Hay 110. ¿Tú sabes cuántos cargos de confianza tiene, por defecto, un alcalde de un pueblo de menos de 5.000 habitantes? Los habéis reducido ahora. Perdona, déjame que te diga. ¿Cuántos tiene por ley? ¿Cuántos? ¿Un pueblo de menos de 5.000 habitantes? Cero. Es decir, ese argumento no vale. ¿Por qué? No, porque es que, por ejemplo, en Madrid... O sea, yo lo que... ¿Cuántos pueblos hay de menos de 5.000 habitantes en Castilla y León? Yo no lo sé. El 90%. Todo lo que quieres. Luego, sin cargos de confianza. Es mentira lo que estoy diciendo. Bueno, ahora cuando termine el programa te lo digo. Te lo voy a resumir a los que yo conozco. Ávila, 248 y dos entidades menores. Cargos de confianza, lo que pasa que con la crisis que hubo es verdad que se pactó, pero te vas a pueblos, no te hablo de las cantidades y tú... No, entonces no son pueblos, son ciudades. Ciudades, sí. Pero que un concejal tenga seis asesores... Pero eso solo ocurre en algunas grandes ciudades. Creo que el dinero no se va en el capítulo 1, que por no liar a los oyentes es sueldos y salarios de la administración pública. Se va en chorradas. Es decir, se va. Eso es otra cosa. En los carteles del plan E. ¿Cuánto dinero se fue a imponer esos carteles tan grandes como esta pantalla? En subvención a asociaciones también. Yo he visto en pueblos de Ávila, donde inauguraban una fuente chiquitina, y había un cartero en al lado que había costado más que el caño de la fuente. Entonces, eso es lo que hay que quitar. Esos chiringuitos que dice Borja que existen, es decir, acordaros con Rajoy, que quitó no sé cuántas empresas públicas que estaban en actividad, que recibían dinero, y alguna de ellas se dedicaba a promocionar la tortilla española. Ojo, buenísima y fenomenal. Pero que se llevaba dinero. Entonces, todo eso se quitó en aquella época de Rajoy, y posiblemente haya que meterle más el gancho a este tema. Es decir, realmente, yo le entiendo a Borja, es decir, un funcionario que tú le quites de la administración autonómica, tiene que pasar a la administración central del Estado, porque, laboralmente hablando, no le puedes poner de patitas en la calle. Eso es así. Otra cosa es que tú consolides ese puesto o le amortices, y no crees más funcionarios. Vamos a ver, insisto, no habléis del pobre funcionario al que quitáis. No, si ese señor se jubila, a lo mejor su plaza se puede amortizar. Bueno, pero eso se puede hacer ahora también en la administración regional. Ahora, sé todo, pero a eso me refiero, se hace, no, estamos, no, 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 los autónomos, y yo soy autónomo, yo soy autónomo desde que tengo uso de razón, porque desde que acabé la primera carrera hasta hoy no he trabajado nunca para nadie, y cotizo siempre en el régimen de autónomos. Claro, un autónomo, si te puedes echar cuentas, al final un autónomo normal, medio, que gane en torno a unos 20.000 euros al año, 25.000, te está pagando en torno a 7.000, 8.000 euros de impuestos anuales, que es muchísimo, a lo que tienes que sumar los gastos. Es decir, si un autónomo normal, un abogado normal, el sector que yo conozco, saca 900, 800, 1.000 euros de beneficio al mes, ojo, es capitán general, si logra eso, es capitán general. Entonces, claro, es una pena, ¿no?, que alguien formado con una formación, que tiene una profesión liberal o que tiene un oficio, etcétera, etcétera, se vea limitado a ganarles muy poco, pero no porque le paguen poco, sino porque mucho de ello se queda en el camino en el pago de impuestos. Entonces, ahí habría que echar un cable. Yo, por ejemplo, a mí, yo estoy encantado de que la administración no me eche un cable en el sentido de subvenciones, no me parece correcto, pero sin ayudas. Es decir, oye, pues a lo mejor en vez de los servicios de un abogado cuestan, son el 21% de IVA, y a lo mejor hay un señor que cobra 1.050 euros, no tiene derecho a abogado del turno a oficio, ni a justicia gratuita, y tiene que contratar un abogado privado, y sin embargo le estás cobrando en la minuta el 21% de IVA, le estás haciendo polvo, le estás haciendo polvo, porque tiene el mismo derecho de hacer su divorcio o de hacer su pleito o de hacer lo que sea. Entonces, por ahí también se le puede meter un rejón de muerte, digamos, al despilfarro de la economía, ¿no? Es decir, dinamizar la economía. Yo no soy economista, pero imagino que la economía tiene que estar alegre, ¿no? Siempre. La economía del IVA, de las tasas, es el ADN socialista, para, erróneamente, con un tipo de ideología, claro, es incentivar al consumo, cuando lo que hay que incentivar precisamente es lo contrario, el ahorro, que es lo que nos hace sostenernos como país. Bueno, sobre el tema del número de funcionarios que tenemos, hay que tener en cuenta que estamos en Europa, entonces, si nos comparamos con el entorno europeo, pues estamos en un punto más bien tirando abajo, ¿eh? Empleados públicos, no funcionarios, porque no todos los... No, no, per cápita, me refiero, me refiero a per cápita. Yo ahí, sobre todo, creo que sí que es uno de los... Bueno, esos son hechos, son datos de la Organización Mundial del Trabajo, que la diferencia entre el salario del sector público y del privado en España es de las mayores de Europa a favor de los empleados públicos. Eso también hay que decirlo. ¿Por qué pasa eso? Pues es una historia larga que pasa en muchos países, o sea, no es un caso único el nuestro, lo que pasa es que el nuestro es especialmente llamativo porque probablemente sé de este fenómeno más que en otros lados, que es la influencia del lobby de los empleados públicos sobre las decisiones de gobierno. ¿Es cierto el dato de que en España tenemos más coches oficiales que en Estados Unidos? Yo desconozco si eso es cierto o no, se ha publicado varias veces, pero desconozco si es cierto o no. Lo que sí que te digo también, que ha habido mucho dispendio con el tema de las infraestructuras, por ejemplo. No tiene sentido que un país que es relativamente pobre como España tenga la segunda mayor red de alta velocidad del mundo, después de China que tiene 1.400 millones de habitantes prácticamente. No, es una cosa absurda. La mayor parte están infrautilizadas, están en pérdidas reales, sobre todo si uno contabiliza bien cómo se debe hacer la amortización, o sea, la rentabilidad de una infraestructura. Entonces, ¿por qué se toman determinadas decisiones de gasto en un sentido y no en otro? Yo creo que ahí también entra mucho que ver con quién tiene influencia sobre la toma de esas decisiones, que sabemos que las constructoras, por ejemplo, han tenido mucha influencia tradicionalmente en todo esto, y también a veces son cuestiones de tipo electoralista, porque los partidos se ven en una situación y dicen bueno, me voy a gastar en esto que no se ve o me gasto en esto que sí que se ve, y deciden gastar en lo que sí que se ve. Entonces, bueno, la verdad es que se puede mejorar mucho y sobre lo que ha dicho las autonomías, yo tampoco soy partidario de quitarlas, pero desde luego que tenemos muy poca eficiencia en el gasto público. Mucho dinero despilfarrado se podría administrar mucho mejor y mejor nos sirve a todos nosotros. Se nos hace tardísimo. Vamos a ir cerrando nuestra encuesta del día. Hoy les estábamos preguntando si en su opinión debería la justicia actuar de oficio contra Kim Torra, porque está amenazando con cometer de nuevo el delito de sedición por el que han continuado sus compañeros. Y ustedes han contestado hasta el momento que no en un 14%, que sí debería la justicia actuar en un 86%. Bueno, les dejamos los teléfonos abiertos por si ustedes quieren seguir votando. Y nos vamos despidiendo. Don David Gómez, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, don Javier. Muchas gracias, Isabel Valero, un día más por estar con nosotros. A vosotros, gracias. Don Borja Gutiérrez, muchas gracias también. Un placer. Y don Juan Carlos Barba, gracias por acompañarnos. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que los dejamos con la película de esta noche, Waterloo, una superproducción de Dino de Laurentiis, con un despliegue enorme de extras, de soldados soviéticos, de figuras de primer orden, protagonistas, Orso Wells, Christopher Plummer. Y un lujo, está dirigida por el mismo director soviético, que ya ganó un Oscar a la mejor película extranjera para la Unión Soviética, con Guerra y Paz. ¿Se acuerdan? Sergey Bondarchuk. Que disfruten ustedes de esta superproducción. Y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!